Seguimos con más de nuestro tiempo en cultura y entretenimiento con Yajair Asillas. Hola, ¿qué tal Rogelio? Saludando a todos nuestros televidentes. ¿Y qué les parece si iniciamos con el musical del coro universitario Vocalis Ad Libitum? ¿En qué cuento te leí? ¿En qué sueño te soñé? ¿En qué planeta te vi? ¿En qué cuento te leí? ¿En qué sueño te soñé? Pero todo nuestro amor con un antiguo fervor Yo, al tendernos la mano, cierta emoción anterior, venida de lo lejano. Te leí a nuestra amistad desde el comienzo un cariz de otro sitio, de otra edad, de una familiaridad, de indefinible matiz. ¡Gracias! En qué cuento te leí, en qué sueño te soñé, en qué planeta te vi antes de mirarte aquí. No lo sé, no lo sé, en qué cuento te leí, en qué sueño te soñé. Pero pronto nuestro amor, con un antiguo fervor, y al cual tendernos la mano, cierta emoción anterior, en qué cuento te loí, en qué cuento te loí, no lo sé, no lo sé. Agradecerles al coro universitario vocalis ad libitum por deleitarnos con sus voces. Claro, gracias por acompañarnos en este espacio, y nosotros invitamos a toda la comunidad universitaria, por si tienen algún talento que les gustaría mostrar en nuestro tiempo, nos pueden llamar a los teléfonos del estudio.